Del mar lo vieron llegar Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca Se oyó la voz De que el dios había llegado y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Iban montados en bestias Como demonios del mal iban con fuego en las manos Y cubierto de metal Solo el valor de unos cuantos Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre Se llenaron de vergüenza Porque los dioses ni comen Ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta Estaba todo acabado Y en ese error entregamos La grandeza del pasado Quinientos años esclavos Se nos quedó el maleficio De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura Nuestro pan, nuestro dinero Nuestro pan, nuestro dinero Si les abrimos la casa Y los llamamos amigos Pero si llega cansado Pero si llega cansado Por un limpio de andar en la sierra Por un limpio de andar en la sierra Como extraño por su tierra Tú Hipófita que te muestras Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo ¡Oh! ¡Maldición de Malinche! ¡Efermedad del presente! ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¡Cuándo harás libre a mi gente! ¡Oh! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.